Bien, son las 4 de la madrugada y 55 minutos. A esta hora, información de último minuto, pueblo venezolano nos trasladamos directamente a Rampa 4, a Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, con nuestra compañera Javier Nixirinos. Adelante, Javier Nix. Muy buenos días, amigos televidentes. Iniciamos esta transmisión desde el Aeropuerto Internacional de Maiketía, en el estado de La Guaira, donde hace pocos minutos acaba de arribar una aeronave proveniente de Rusia con un nuevo cargamento de dosis de la vacuna Sputnik V. Recordemos que el primer cargamento comenzó a arribar en el mes de febrero y que permitió a Venezuela iniciar ese proceso de inmunización. Nos acompaña en esta oportunidad el ministro del Poder Popular para la Salud de nuestro país, el doctor Carlos Alvarado, que ha tenido la responsabilidad de recibir este nuevo cargamento que ha arribado el día de hoy acá a nuestro país. A través de las imágenes se lo pueden apreciar el arribo de la aeronave de Rusia con este nuevo cargamento de Sputnik V que se suma ya a las que han arribado a nuestro país y que permitió a Venezuela iniciar el proceso de inmunización gracias a la alianza, a la cooperación de esta hermana nación. Les decía que me acompaña el ministro del Poder Popular para la Salud, doctor Carlos Alvarado. Son los esfuerzos del estado venezolano, pero también es muestra de la solidaridad y la cooperación de dos naciones que tienen un fin común, aportar a la lucha contra el COVID-19. Muy buenos días, ministro. Sí, buenos días. Bueno, estamos recibiendo en la madrugada de hoy 50.000 dosis de la segunda dosis de vacuna de Sputnik V. Ya la primera dosis fue recibida y colocada. Esta vacuna extraordinaria elaborada por el centro Gamaleya de Rusia que tiene más del 91.6 y el 92% de efectividad. Una de las tres vacunas en el mundo que tiene mayor efectividad. Ya en Venezuela hemos colocado más de 200.000 dosis de esta vacuna con una extraordinaria aceptación por parte de la comunidad. No hemos tenido eventos importantes adversos a la vacuna. Esto viene a completar este segundo cargamento de vacunas que además está destinada, además de completar a los trabajadores y las trabajadoras de la salud, que son los que en primera línea están vacunando a todo el mundo, comenzamos con este lote de 50.000 vacunas a vacunar a los adultos mayores. Una jornada extraordinaria que comenzó la semana pasada con una extraordinaria también aceptación por parte de nuestros adultos y adultos mayores que son los más afectados finalmente porque son las personas que tienden a complicarse cuando les da el COVID y son los que lamentablemente con más frecuencia fallecen. Así que completamos la segunda dosis para personal de salud y para adultos mayores. También parte de estas vacunas van a ser utilizadas para personal de servicio que atienden todo lo que tiene que ver con la atención a pacientes COVID. Bomberos, protección civil, personas que llevan oxígeno hacia los hospitales, personas que no necesariamente son, forman parte del personal de salud, pero que están expuestos al virus. Entonces completamos una primera fase de personas con gran exposición al COVID con la vacuna Sputnik V. Pero además en este avión de la hermana Federación Rusa también vienen un millón de tabletas de Favipiravir. Favipiravir es el antiviral ruso incluido en el protocolo inicialmente en Rusia y luego de investigaciones hechas tanto en Rusia como en China se demostró buena efectividad para impedir la replicación del virus en el organismo. Entonces el protocolo, el Comité Terapéutico Venezolano lo incluyó en nuestro protocolo y bueno también ha tenido una extraordinaria aceptación con este millón de tabletas de Favipiravir. Podemos atender a 25 mil pacientes. La novedad es que vamos a incluir en el tratamiento con Favipiravir no solamente a los pacientes moderados, que era lo que antes estaba estipulado, ahora vamos a atender también pacientes leves para evitar su progresión al estado moderado. Así que buenas noticias para Venezuela en el arribo de este avión con estos insumos para la atención del COVID-19. Ministro, ¿cuándo se tiene previsto que se inicie la distribución de estos antigripales o estos antivirales que acaban de arribar el día de hoy? Son los primeros en llegar a territorio venezolano y también quisiera saber un poco para enviarle ese mensaje a la población porque vemos que Venezuela ha buscado todas las opciones, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, no solamente a través de Rusia, a través de China y a través de otros mecanismos para poder garantizar la vacunación. ¿Es para que envíe ese mensaje de tranquilidad a la población de que las vacunas van a llegar y van a ser suficientes para vacunar lo que se tiene previsto? ¿La meta que se ha establecido el gobierno nacional acá en Venezuela? Sí, bueno, los antivirales se van a distribuir de manera inmediata. El presidente de la República, Nicolás Maduro, la vicepresidenta ejecutiva, Elcio Rodríguez, nos pidió encarecidamente que de inmediato, ya el viernes debe estar saliendo para todo el territorio nacional, el cargamento de Favipiravir, del antiviral ruso, para que esté ya disponible en cada estado para la atención inmediata de los pacientes. Como sabemos, estamos en plena segunda ola de COVID en Venezuela y es muy importante tener a la disposición y a la mano el tratamiento, todo el tratamiento, incluido nuestro protocolo. El tema de la vacuna, bueno, lo hemos dicho y lo venimos diciendo. De manera progresiva, Venezuela ha hecho todos los esfuerzos, todos los esfuerzos para traer vacunas donde consigamos. A pesar del bloqueo, a pesar de las dificultades económicas, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales, Venezuela está consiguiendo vacunas para la atención de la población venezolana. Ya tenemos un buen lote de vacunas rusas, también tenemos vacunas chinas que nos han llegado. Firmamos recientemente y pagamos el fondo COVAX para la adquisición de un poco más de 11 millones de dosis de vacunas a través del fondo COVAX que deberían llegar a partir de julio, agosto. Eso todavía no tenemos fecha precisa de llegado, pero ya está cancelado. Ya Venezuela tiene acceso al fondo COVAX para la vacunación. Igualmente, hemos buscado otras alternativas. Recientemente también firmamos con Cuba, con nuestra hermana República de Cuba, la adquisición, la realización de un estudio fase 3 de la vacuna Abdala, la vacuna rusa Abdala, y además la posibilidad de producir esta vacuna en el país. Así que estamos diversificando nuestra fuente de vacunas. Queremos hacer un llamado a la población que tenga tranquilidad, que poco a poco, a la medida que van llegando, vamos a vacunar a toda la población. Nuestra meta este año 2021 es vacunar al 70% de la población, de tal manera de cortar la cadena de transmisión y bajar la incidencia de esta pandemia que tanto daño ha hecho a la humanidad. Habla también de la cooperación, ministro, la importancia que ha sido la cooperación en estos momentos de pandemia, sobre todo en Venezuela, un país bloqueado, ha contado con naciones hermanas, con naciones aliadas que han estado allí para atender este puente que ha permitido el arribo de estas vacunas y de estos medicamentos para atender la pandemia. Correcto. Mucha gente se pregunta, ¿cómo hace Venezuela? Venezuela con las dificultades económicas, con las medidas coercitivas unilaterales, con las cuentas bloqueadas en el mundo. Bueno, a través de las alianzas, esas alianzas que inició nuestro comandante supremo Hugo Chávez con el mundo, hoy son una realidad. Su alianza con China, la alianza con la Federación Rusa, nuestra hermandad con Cuba, y bueno, y todas otras alternativas de países que no creen en esas medidas coercitivas y que no están incluidas en el bloqueo. Gracias a esos esfuerzos, pues nosotros hoy tenemos vacunas, tenemos medicamentos y tenemos las puertas abiertas a través de estos mecanismos para seguir trayendo todos los medicamentos y todas las vacunas que el pueblo necesita. Nuestros principales aliados, Cuba, China, Rusia y bueno, y muchos otros que también están trabajando con nosotros en materia de medicamentos y que gracias a estas relaciones, Venezuela hoy está dotada y va a seguir trayendo medicamentos para la población. Agradecemos al ministro del Poder Popular para la salud de nuestro país, el doctor Carlos Alvarado, quien nos ha acompañado en esta oportunidad, en este recibimiento de este nuevo cargamento de vacunas Sputnik V que han arribado a territorio venezolano. Lo pueden apreciar a través de las imágenes, la aeronave que ha llegado el día de hoy desde Rusia con este nuevo cargamento. Recordemos, lo decía él, el llamado a la población, a la tranquilidad, van a seguir arribando a territorio venezolano, no solamente vacunas provenientes de Rusia, sino a través de los diferentes mecanismos que ha establecido Venezuela para garantizar la inmunización de la población acá en Venezuela. Además, lo ha dicho el ministro, Venezuela ha iniciado también en alianza con Cuba próximamente la producción de Acdala, otra vacuna desarrollada por Cuba para atender la pandemia por el COVID-19, además de los antivirales que arriban el día de hoy y que se suman también a esa larga lista de medicamentos con las cuales ya cuenta Venezuela para seguir el combate contra la COVID-19. Nosotros con estas imágenes de buenas noticias para el pueblo venezolano, estamos a despedir esta transmisión desde acá, desde el aeropuerto internacional de Maiketía, Simón Bolívar, en el estado de La Guaira. Adelante.